Lo único que tiene algún valor son las almas perdidas, el dinero pasa, las casas se deterioran y pasan, todo en la tierra se desvanece. El único valor, valor que perdura, yo prefiero tener un alma en gloria que gané para Cristo, saber y ver que esa luz de Dios circula alrededor de esa alma por toda la eternidad, que mi nombre esté asociado con eso, que tener cada centavo de dinero de toda la tierra, porque yo tendría que perderlo todo. Pero lo que usted envía allá arriba es eterno. Y por esa razón es que nos esforzamos.